Y esto, y esto recién empieza. La que puede, puede. Te amo. Bueno, gracias, gracias. Lo recibimos, entonces. Y está llegando. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es necesario tener dirigentes siempre pegados a la gente. Sí, juro. Nuestras banderas y nuestras prioridades, que no las íbamos a abandonar por más que nos trataran de desprestigiar, que nos persiguieran mediática, judicialmente. Era en la calle, eran las plazas. Y la política entendida como un instrumento de transformación que viene desde abajo para arriba. Así es como entendemos nosotros la política. Pero también mostró que la austeridad, que el contacto directo, no solo son un instrumento de campaña, van a ser los factores centrales del próximo gobierno de la provincia de Buenos Aires. El tema no es solamente llegar, sino cómo llegás y para qué llegás. Las cunitas de la provincia de Buenos Aires que nunca deberían haber dejado de tener. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántas vidas? ¿Y quién va a responder por esas vidas que se perdieron por haber discontinuado un programa para perseguir y para quitar derechos? Perseguir, por un lado dirigentes, pero quitar derechos a la sociedad. Elegimos el camino del compromiso, del trabajo, de la dedicación para que podamos aspirar a una provincia más segura, más ordenada y una fuerza policial más preparada y también más humana. Lo importante de esta escuela no es solo que esté acá, sino que es la escuela 101, que hay 100 más que también tienen su escuela. Es la de ustedes y es la de cientos y miles de bonaerenses que recuperan el derecho a la educación en condiciones dignas en la provincia de Buenos Aires. A nadie en nuestra provincia le faltó un respirador, una cama de internación, la derivación o la atención necesaria para afrontar las consecuencias del COVID. No han podido romper y no han podido destruir la solidaridad que tenemos los bonaerenses y las bonaerenses. La calidad y el acceso a la salud fue igual para los más ricos y para los más pobres, para los que viven lejos y para los que están en las grandes ciudades. La prioridad nuestra está en la producción y eso es lo importante. Y esto tiene que ocurrir a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. La provincia alcanzó el mes de noviembre el mayor empleo registrado desde el año 2015. Más autopistas, son más conectividad, más competitividad, menos accidentes, mejor logística, más integración. Una banca pública de fomento y una herramienta al servicio del desarrollo productivo y la inclusión financiera de los y las bonaerenses. No me canso de decirlo, es el banco de la provincia. Tiene un único dueño, que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Transformamos tierra en asfalto. A mí me gusta decir que construimos dignidad. Y este año vamos a seguir a este ritmo y si podemos mayor. Ese derecho a disfrutar no es solo para los que puedan pagar su viaje egresado. Fue para los 120.000 pibes y pibas que recorrieron toda nuestra provincia convirtiéndola en el principal destino de turismo estudiantil de la Argentina. Cuando recibimos en la provincia, hablamos de tierra arrasada y era una metáfora, pero al mismo tiempo una situación muy comprometida que tenían las finanzas provinciales. Nosotros nos propusimos terminar todo lo que estuviera inconcluso. El 80 o 90% de la matrícula de nuestras universidades públicas en la provincia de Buenos Aires son primera generación y han podido ir porque son públicas, gratuitas y porque quedan cerca de la casa. Porque la función pública, que se entienda, es también un acto de militancia. Vengo a proponerles un sueño. Derecho a ser felices. El que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros, hace historia. Así que los invito a salir, a reconstruir y después hacer historia en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Derecho a la dignidad. Derecho a la educación. Derecho a la producción. Derecho al desarrollo. Derecho al futuro. 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 Derecho al Filipino.